Hola mis amigos, Dios los bendiga a todos ustedes, mire, Él los va a bendecir, Él los bendice ahora su vida, Él los bendice ahora, no porque yo estoy hablando, no, no es por eso, es porque está escrito, está determinado. Para aquellos que creen, está determinada la bendición, está determinada la bendición, solo porque creen, no precisa la persona merecer, pero porque ella cree, entonces Dios la bendice. Mire solamente, preste atención, nosotros hablamos ayer para que uno tenga cuidado con el rugido, el rugido del león. El león anda bramando, bramando para poseer, poseer aquella presa y Él se aprovecha, Él hace aquel ruido, aquel, los otros también, sus compañeros y con todo ese ruido, el león, los leones apavoran a sus presas, apavoran a las manadas, las manadas son decenas, centenas, millares. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando Él apavora con su rugido, Él ve que están aquellos animales más débiles. Yo diría, yo diría, en el mundo espiritual, en la iglesia, hay aquellas personas más sensibles, muy sensibles, personas que cualquier cosita ya se sienten, ¿sabe? Sienten aquel dolor, aquella amargura en el alma, y eso no es Dios, no es de Dios. Esa hipersensibilidad no es buena, eso es malo, eso es carnal. Y eso es lo que hace, lleva a las personas a la destrucción. Usted tiene que ser racional, tiene que ser más racional, menos emocional, más racional y menos emocional. Y cuando la persona es emocional, es emotiva, cualquier cosita, cualquier cosita ya comienza a llorar y quiere salir. Lo primero es que ya, vamos, no es un lugar para mí. Bueno, es esto lo que el diablo quiere, Él quiere ver con el rugido de Él, el bramido de Él. Aquellos que son débiles no consiguen acompañar a la manada y van quedando para atrás. Esta es la realidad. Y estos son detectados, identificados como débiles para los leones. Y ahí, ahí es brava la situación, la historia, porque ahí los leones se acuestan y es lo que el diablo hace con las personas. Las personas que han sido muy sensibles, muy sensibles. Yo hablo esto porque yo también era sensible. Muchas personas que yo conozco, familiares, sensibles, personas muy sensibles. Y la persona sensible, cualquier palabrita o un poquito más, con una tonalidad más fuerte, se ofende. Se ofende con facilidad. Vea solo. Vamos a evaluar derechito este texto de Pedro, primera de Pedro, capítulo 5, a partir del versículo 6. Pedro, capítulo 6, que nosotros tenemos mucho que aprender con estas palabras. Pedro sabía lo que estaba hablando. Porque era el Espíritu Santo a través de él. Él, como hombre, como pescador, no tendría capacidad para escribir lo que ha escrito aquí. Pero es el Espíritu Santo que nos da para enseñarnos, exhortarnos, ayudarnos a vencer nuestras debilidades. Entonces, mire solamente, presta atención, mi amiga, mi querido amigo. En el versículo 6, en el primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, dice así. Humillados, pues, debajo de la potente mano de Dios, para que a su tiempo os exalte. Quiere decir, para que a su tiempo Dios nos exalte. Usted sabía, mi amiga, mi querido amigo, que Dios solamente exalta a los que fueron humillados. Por lo tanto, cuando la persona rechaza la humillación, cuando el cristiano, la persona cristiana rechaza la humillación, entonces ella está cerrando las puertas para que Dios la venga a exaltar. Es esto aquí. Es esto aquí. Pedro, entonces dice, humillados, pues, debajo de la potente mano de Dios. Yo me acuerdo que yo fui muy humillado, muy humillado. Y yo no me olvido algunas humillaciones puntuales, puntuales, pero que me marcaron mucho, marcaron mucho a mi vida. Y gracias a Dios, porque si yo no hubiese sido humillado, Dios no me podría exaltar. Porque solo los humillados que realmente pasaron por la lucha de la humillación y se mantuvieron firmes, no es humillados y salieron, dieron la espalda, se quedaron con rabia y quisieron actuar, reaccionar. No, son los humillados que son humillados y dicen, sí, señor, sí, señor, acepto, acato la humillación. Pero cuando yo salía de aquellas humillaciones, delante de las humillaciones, entonces yo tenía, yo tenía para reclamar, lamentar, llorar con Dios. Con Él uno puede hablar a voluntad. Como es bueno, ¿no? Es muy bueno. Usted ve a alguien que le comprende a usted perfectamente, a alguien que le entiende a usted. Especialmente en este momento de humillación. Yo me acuerdo una cierta ocasión que estábamos, yo no era pastor, yo era apenas un miembro de la iglesia. Y en esta iglesia estábamos reunidos, estábamos reunidos en la casa del pastor principal. Y otros pastores y miembros, obreros, estaban todos reunidos allí. En aquel momento, ese pastor me dijo a mí, yo estaba haciendo un trabajo evangelístico en un cine, en dos cines. Y él me dijo a mí, Edith, yo creo que usted no tiene el llamado, no, muchacho. Yo creo que usted, pero fue así en el momento, en la cara. Porque, él estaba hablando de esto, podría haberme llamado en particular, decirle a Edith, mire, Edith, no da para usted quedarse, yo no quiero hacer un trabajo tan insistente, tal. Podría haber hablado así particularmente, pero no. Fue en medio de todos ellos, obreros, personas que me consideraban de Dios. Y yo quedé tan humillado, tan avergonzado. Eter estaba a mi lado y todos ellos sabían de mis planes, que era ganar almas, solo ganar almas. No quería nada más, no quería tener iglesias, no quería tener nada, nada, nada. Yo solo quiero ganar almas. Ese era, es y continuará siendo nuestro objetivo. Pero en aquel momento, él dice, y yo sentí como si una bomba reventase en mi pecho. Fue muy doloroso. Porque yo creía, yo creía que pudiese servir. Yo estaba, al final de cuentas, me estaba preparando para dejar todo. Dejar mis empleos públicos, dos empleos públicos. Y ellos dijeron, no, usted no tiene llamado. Esto fue un balde de hielo mezclado con agua sobre mi cabeza. Y todos quedaron sin gracia. No fui solamente yo, yo me quedé sin gracia. Todos se quedaron sin forma. Todos, inclusive el propio pastor. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? ¿Cuál fue mi reacción en aquel momento? Yo estaba tan caído, tan postrado. Me abatió tanto, me abaló tanto. Que él, el pastor, no tuvo más palabras para decirme. Él quedó sin gracia y dijo, oh, vamos a orar. Disculpe, esa es una disculpa que el pastor usa para interrumpir una determinada reunión o una situación. Entonces, está bien. Todos comenzaron a buscar un espacio para orar y había allí una mesita cerca mío. Y ahí yo me arrodillé allí. En aquel lugar, me arrodillé. Coloqué la cara entre mis manos. Yo no sabía ni qué hablar con Dios. Yo no sabía. Pero, en aquel momento, yo solo dije, mi padre. Magnífico. Cuando yo hablé, mi padre. Majito. Mi padre. Cuando yo hablé, mi padre. Parece que... No, parece no. Sucedió. De hecho, Dios descendió sobre mí. Cuando yo hablé la segunda vez, padre mío, yo le hablé con una sonrisa. Y yo continué hablando, mi padre, mi padre. Solo hablaba mi padre. Nada más. Yo ni expresé lo que estaba sintiendo. Pero, en aquella humillación, fue tan dolorosa que mi padre vino en aquel momento y me confortó. ¿Qué fue lo que sucedió enseguida? Yo comencé a reírme. Era para estar llorando. Pero yo estaba riéndome. Pero no era riendo, dando carcajadas. No. Así como hubiese oído algo gracioso. No. Yo estaba con un gozo en el alma. Literalmente con un gozo. Por causa de haber recibido aquella visita del Espíritu Santo. Parecía que Jesús estaba allí diciendo, hijo, yo estoy contigo. Yo solo hablé, padre mío. No hablé nada más. Solo un padre. Cuando yo tuve aquella reacción gloriosa, linda, el gozo en el alma, profundo, el gozo de Dios. Todo el mundo paró de orar y comenzaron, ellos comenzaron a observar. Todos se quedaron, todos pararon y se quedaron mirándome. Y todos se reían. Yo estaba con gozo, alegría por tener, por haber sido confortado, consolado por el Espíritu Santo. Quiere decir, yo entiendo que eso es lo que está escrito ahí. Yo viví esto aquí. Yo me humillé. Yo fui humillado y me quedé callado. Y yo fui a hablar con Dios. Cuando yo le dije, padre mío, ya está. Entonces, yo entiendo que solo uno solo es exaltado por Dios, por Dios. Porque si uno quisiese ser exaltado por el hombre, uno está perdido. Ah, no tenga dudas. Si usted busca la gloria de este mundo, es porque usted no conoce el Espíritu Santo. Usted no tiene nada de Dios. Porque quien es de Dios, busca la gloria de Dios, que viene de Dios. Si usted es humillado o humillado, cualquier circunstancia, y si usted es de Dios, usted busca a Dios. Oh, mi Dios. Ten compasión de mí. Yo no llegué a hablar nada. Ten compasión conmigo. No, yo dije, mi padre. Aquella expresión. Mi padre. Mi padre. Mi padre de dolor. Yo hablando de estar en un profundo dolor. En otras palabras. Pero yo hablé solo mi padre. Solo eso. Porque Dios sabe. Dios sabe lo que pasa con nosotros. Yo fui humillado. Y Dios nos exaltó en el momento. En el momento. Yo no estoy diciendo que esto va a suceder con usted. En el mismo momento. Yo fui humillado de otras tantas veces. Y ni por eso dejé de gemir, de llorar. En fin. Pero yo aprendí. Yo tuve experiencias que hoy me ayudan, me enseñan a pasar para otros lo que yo pasé. Para que todos vengan a crecer espiritualmente. No que el conocimiento de la palabra de Dios haga que uno crezca. Lo que hace a uno crecer son las experiencias. Cuanto más usted tuviese experiencias de luchas, de dolor, de sufrimiento, de aflicciones, de angustias. Más usted será una persona de experiencia. Más Dios será santificado en su vida si usted permanece. Si usted no permanece, no. Si usted permanece, usted va a vencer. Y Dios le va a honrar. Lo va a honrar. Dios los va a exaltar. En el momento correcto. Entonces, el primer versículo que nosotros leemos aquí. En primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Dice, humillaos pues, debajo de la potente mano de Dios. Dios, allí, era el pastor, una autoridad. No podía hablar nada, a no ser orar. Pero yo me sometí a aquella humillación. Y a su tiempo, Dios, en aquel momento, en aquel dolor, yo creo que no iría a soportar por el resto de la noche. Me exaltó con la alegría, con el gozo. Entonces, Él dice, humillaos pues, debajo de la potente mano de Dios. Para que a su tiempo, a su tiempo, Dios nos exalte. Lanzando sobre Él, quiere decir, colocando sobre Dios, sobre el Señor Jesús, el Espíritu Santo de usted que cree, lanzando sobre Dios toda vuestra ansiedad, toda vuestra ansiedad, porque Él ha cuidado de vosotros. A veces uno cree, cuando está en la iglesia, cuando uno está leyendo la Biblia, pero cuando nosotros vamos a pasar por el momento del desierto, de la prueba que Dios nos lleva, Dios llevó a Jesús para el desierto. Fue el propio Espíritu Santo que llevó al Señor Jesús al desierto. Entonces, Dios permitió esto. Fue el propio Espíritu Santo quien llevó, vino a conducir a Jesús para el desierto. Y allí, en el desierto, después de ser tentado la primera vez por el diablo, el diablo agarró a Jesús y lo llevó hasta un alto monte. ¿Usted puede entender esto? Puede. Eh, yo, es difícil. Comprender. Pero fue esto lo que sucedió. Entonces, no me pida explicaciones porque yo solo sé esto, yo solo sé lo que está escrito. Usted, lo que está escrito que el diablo agarró a Jesús y lo llevó a un alto monte, no fue caminando con él. No. Lo agarró a Jesús y lo llevó a Jesús hasta el alto monte. Podría haber llevado a cualquier lado. Pero primero lo llevó al pináculo del templo. Después lo llevó a lo alto del monte. Fue el diablo que hizo esto. Pero, ¿quién llevó a Jesús para el desierto? Fue el Espíritu Santo. Fue Dios. Y allí Jesús fue probado. Él precisaba de aquello. Él precisaba pasar por el momento de la prueba. Y por causa de esto, Él vino a ser nuestro Señor y Salvador y tener un nombre exaltado, por el cual toda rodilla se doblará. Pero, primero, Jesús tiene que ser, tuvo que ser humillado, probado, digamos así. Él fue probado, humillado, porque Él quedó con hambre. Él fue probado en el momento. Luego, fue llevado por Satanás al pináculo del templo. Y luego, para el alto monte. ¿Cómo es que usted va a entender esto? Dios permite. A veces, usted no tiene ni idea. Uno pasa por situaciones que uno dice, caramba, ¿qué es? ¿Por qué? ¿Por qué es que tomé esta decisión errada? Mire dónde yo estoy. Aquella decisión errada, Dios permitió. ¿Usted sabía de esto? Él permite, cuando nosotros estamos en las manos de Dios, Él, si hay un plan mayor o menor para nosotros, Él nos va a conducir. Entonces, no sirve que nosotros queramos hacer de las tripas corazón. No sirve querer resolver el problema, porque aquel problema, aquella situación, Dios es quien nos llevó para que nosotros vengamos a aprender. Aprender a crecer, a desenvolver nuestra fe. Ahí usted pregunta, obispo, ¿Jesús necesitaba aprender si era el Hijo de Dios? Pero Él aprendió por las cosas que sufrió. Está escrito, Él aprendió. Jesús era el Hijo del Hombre. Quiere decir, Hijo, refiriéndose a Dios, Hombre, refiriéndose a la humanidad. Él era humano, pero era Dios. Entonces, Él tuvo que aprender como hombre las experiencias, porque todo lo que Él iría a pasar, iría a fortalecerlo, para que en el día de su sacrificio, Él pudiese agarrar, aguantarse. Porque sólo una persona con experiencia tiene condiciones de ayudar a otras personas. Si la persona no tiene experiencias, ella tiene la palabra, tiene la letra, tiene el conocimiento bíblico, pero ella no tiene experiencia, no va a servir. No va a servir. Entonces, Dios permite que nosotros aprendamos. Usted tiene que aprender como Jesús aprendió por las cosas que sufrió. Aprendió por las cosas que sufrió. Entonces, ¿esto sucede con usted? ¿Sí sucedió con el propio Hijo del Hombre, el Hijo de Dios? ¿No va a suceder con nosotros? Entonces, y la habla, Pedro fue una de estas personas. Pedro aprendió por las cosas que sufrió. Él negó a Jesús tres veces. En otro momento, Él reveló para Jesús, Él reveló para Jesús, Él, perdón, Él habló cuando Jesús preguntó, cuando Jesús habló sobre la gloria, que de haberse sido revelada, revelado para Él. Cuando Jesús preguntó a los discípulos, es otra parte, y Pedro se levantó y le dijo, tú eres el Hijo del Dios vivo. Y Jesús dijo, bienaventurado eres, porque no fue carne ni sangre quien te reveló, sino el Padre que está en el cielo. Entonces, Pedro habló bien neofórico, porque tuvo esa revelación de Dios. Los discípulos quedaron mirando, orando, mirando, y también así respetaban a Pedro. Pero luego, después, pasaron unas horas, cuando Jesús dijo que tendría que subir a Jerusalén, y allí sería preso, juzgado, condenado, muerto y tal. Y Pedro entonces, no gustando esa parte, le dijo, Señor, tú no puedes ir para allá. Ahí, Jesús dice así, arregla Satanás. Le dijo a Pedro, arregla Satanás. Entonces, amiga, amigo, Pedro, teniendo experiencias, él, dirigido por el Espíritu Santo, él escribió, dejó este texto, y tenemos que usar estos textos para que nosotros vengamos a saber, tener conciencia, de que las luchas vienen. Las batallas, las guerras, las humillaciones, las persecuciones, las injusticias, todo esto sucede, especialmente en medio de la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando suceden estos problemas en la iglesia, Dios les da, digamos así, es Dios quien está probando la fe de cada uno. tal vez usted que está participando en este momento, usted sea una de estas personas que cuando usted le estaba yendo muy bien a la iglesia, no sé si era un oficial o no de la iglesia, pero usted le estaba yendo muy bien, daba lo mejor de usted para las personas, las ayudaba y demás, pero en dado momento usted pasó por una humillación. ¿Cuál fue su reacción? ¿Cuál fue su reacción? Su reacción fue defenderse. No, yo no acepto. Usted luchó por su posición, por lo que usted ya había hecho, y ahí usted, caramba, no acepto. Pues, es. hoy usted está caída, caído, y perdió la gran oportunidad, la gran chance de ser exaltada, exaltado por el propio Dios. Por eso es que yo le digo, inicialmente la persona sensible se golpea y quiere salir, ella se ofende y se va. Dios no puede contar con personas sensibles, hipersensibles, que por cualquier cosita, cualquier palabrita, el diablo sabe, el diablo sabe, el diablo sabe cuando la persona es así y él aprovecha, él le da un empujoncito, él usa a otras personas, a hijos de él, para instigar, para ahí entrar con esa persona, molestarla y que esa persona pueda abandonar la fe. Muchas personas que me están oyendo, con seguridad del Espíritu Santo, está hablando, está ahí convenciéndoles en este momento. Ustedes, mi amiga, mi amigo, tienen que aprender. Nosotros tenemos la palabra de Dios que nos enseña la teoría, pero la práctica es usted que tiene que aprender sola, es usted que tiene que pasar, Jesús pasó, él aprendió por las cosas que sufrió, está escrito, Jesús, cuando estuvo aquí, aprendió por las cosas que sufrió, entonces, él no aprendió porque el Padre le enseñó simplemente, no, él aprendió por medio de las cosas que sufrió, que le pasaron, él gimió, él sufrió, lloró, él llegó en un momento para decirle, Padre, pasa de mí este cáliz, tres veces, vea la profundidad del dolor, la humillación que le estaba pasando, entonces, usted, estoy hablando de usted, pero somos todos nosotros, todos, tenemos que encarar las pruebas, las luchas, las dificultades, las humillaciones, las injusticias, usted, no tiene idea lo que nosotros pasamos, todo lo que fue escrito al respecto de nuestro trabajo, es apenas, solamente un tésito, usted no tiene idea, porque, fue mucho dolor, mucho sufrimiento, pero, gracias a Dios, hemos vencido, por la misericordia de Dios, no porque somos fuertes, sabios, nada de esto, pero, porque Dios está con nosotros, confiamos en Él, confiamos en Él, y yo quería que usted, sepa de una cosa, una cosa, es usted tener fe para tomar posesión de alguna determinada posesión, cura, prosperidad, otra cosa, es usted, confiar, uno, tiene fe, es fácil usar la fe, en aquel momento, lo difícil, es mantener, aquella fe, que se llama, confianza, confianza, una cosa, es usted tener fe, otra cosa, es usted, confiar, Él dice, lanzando, sobre, Jesús, toda, vuestra, ansiedad, porque, Él, ha cuidado de vosotros, Jesús dice, yo no voy a dejar los huérfanos, yo estaré con vosotros todos los días, hasta la consumación de los siglos, estas palabras, me llenaron de confort, y me dan fuerzas, en los momentos más difíciles de mi vida, pero, yo tuve que pasar por estos momentos crueles, estas dificultades, y hay más, si usted, quiere servir a Dios, si usted, es aquella persona que, quiere colocar su vida, 100%, al servicio de Dios, entonces, prepárese para sufrir, persecuciones, injusticias, calumnias, prepárese, para, ser, escrachado, por este mundo, prepárese, prepárese, porque, Dios, no usa hijitos del papá, o sea, Él, no usa aquellas criaturas que, no pasaron problemas, Moisés, quedó 40 años, solo aprendiendo en Egipto, luego, él quedó 40 años más, en el desierto, solo aprendiendo las dificultades, del desierto, luego, y él pasó, 40 años más, practicando aquello, que él había aprendido, bien, yo quería leer, este texto completo, pero mañana voy a leer, si no, es muy bueno, es muy bueno, entonces, mi amiga, mi amigo, lance, su ansiedad, sobre Dios, sobre el Señor Jesús, Él, está con usted, Él está con usted, está conmigo, yo no soy mejor que usted, ni usted mejor que yo, yo no soy más santo que usted, ni usted más que yo, todos somos iguales, todos estamos sujetos, a nuestras debilidades, debilidades, todos nosotros, precisamos aprender, y Dios permite todo esto, que suceda con nosotros, para que nosotros vengamos, a madurar en la fe, para que entonces, Él pueda usarnos, conforme la voluntad de Él, está bien, que Dios los bendiga a todos ustedes, y mañana, vamos a continuar con este tema, lea, por favor, Primera de Pedro, capítulo 5, entero, porque, cuando nosotros, comenzamos, y comencemos aquí a hablar, usted va a sintonizar, bien el asunto, está bien, que Dios los bendiga, y hasta mañana, gracias a Dios. y comencemos, y comencemos, y con el